Este portaminas es muy valioso porque con solo un movimiento recicla y recoge toda la basura para meterla en su papelero. Este coche recoge toda la basura que hay en el mar y lo lleva a la papelera. Este spinner es mágico porque cuando lo giro da medicinas a todo el mundo que lo necesite, a los pobres, por ejemplo. Esta peonza es la que más rápido recoge el mar, la suciedad del mar y la lleva al contenedor. Esta pintura no es cualquiera porque cuando el agua está muy sucia y guarda, lo tiras y el agua se vuelve como nueva. Esta goma no es una cualquiera, la tira al suelo y le da las medicinas a la gente que lo necesite. Este lápiz dibuja todo para pobres, para hacer dinero, para hacer medicinas, para pobres, para quien lo necesite. Este panda hace que se quite toda la basura del mar y anima a la gente para que le ayude. Este fluj fluj no es un fluj fluj cualquiera porque cuando echo agua cura todas las enfermedades. Este collar es muy especial porque cuando una persona se lo pone, filtra agua del mar. Este palo no es un palo cualquiera. Este palo, si le pides algo, te lo da. Y si alguien es pobre o necesita comida, te lo da y hace feliz a las personas. Este tipex le doy a la gente para que no tenga miedo y que disfruten con ella y que le traiga buena suerte. Este skate no es un skate cualquiera. Lleva a los peces que no están en el mar a su casa y saca la basura que contaminan en los mares y en los ríos y la lleva a la basura. Este objeto sirve para que no haya guerras. Este es un coche que riega a todo lo que está seco y lo vuelve a hacer grande. Esta leona ha hecho que todos seamos iguales. Esta goma borra todos los plásticos de lagos, océanos y mares. Salva a muchos peces. Esta goma no es una goma.